Música 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 Buenas todo el mundo y espero que todo el mundo este bien, toda vez que este bien este video y como es allá vamos a la chión por cierto yo se que la gente me va a preguntar que es esa pequeña este pequeño aquí como es fuera y la esfera y la esfera y la esfera debajo también esta esfera de aquí arriba y esta de aquí abajo bueno principalmente en primer lugar es un lado llamado donde esta se llama Mistras Diablo Orbs y lo que hace es que en vez de tener la barra de vida aquí como normalmente se tiene se tiene un un una como ha sido un Orbe para una para la vida y otra para lo que sea que te de la fuerza para hacer los skills, por ejemplo a los Warriors son son la rabia o la furia no para los Frogs de la energía para los Chamanes en el mana y cosas así eso viene con la cárcel que corresponde para mi obviamente es furia o rabia por eso esta en cero porque como no tengo nada de rabia ahora mismo esta en cero uuuu lo que me gusta que hace es que cuando se ¡Uy! Cuando voy en batalla se cambia de color el orbe me demoro, me demoro que estoy en batalla venga, 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 venga se va a morir ahora, venga venga, venga, venga 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 ir venga. Vamos, vamos, vamos a mi realmente no me gusta esta vega Esta vega bien nunca me gustaba vamos oh oh separecio oh separece flip a mister oh no jajaja eso no ay no separece tu te aso todo lo que podia aaaah hijo de la jajajaja aaaah esto si me ha gustado venga what eso se llama hacking ya esta hackeando venga señorito venga señorito usted no se va todavía chalo por es es haciéndolo todo para que yo no lo pueda matar venga venga a callar tu ron me la voy a convertir de noche jajaja no se mueve no se mueve venga 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 me esta cansando ah no se mueve venga 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 Oh, y que? No, no puede ser que él esté usando esa cosa todavía ¿Cuántas veces que él puede usar? De nuevo Y este Hulk me atacó muy bien ¿Cómo va a matar tan fácil a mí? Jaja Va a coger lucha para eso Va a tener que venir y va a poder matar ¡No, no! ¡No! Voy a救ar la capacidad a mí O puedo ir a lavar y si se hace fácil contra ese cúter se va a morir venga, salí de ti no va a poder matar si está fácil, no? venga señor ok, el top cúter y se fue no me han podido matar todavía ya se acabó la primera ronda qué buena tuvo esa no me va a poder matar tan fácil a mí, no? voy bien voy bien, pasa el principio todavía a ver ahí me está agotando esto ya me está agotando me duele la frente ya no me gusta grabar sin... grabar un video sin hojas por alguna razón no me gusta no me gusta por cierto, ven que la esfera es de otro color es de como el color de la clase yo lo puse así se puede configurar aquí el color un ejemplo yo lo puse eso es en combate, verdad? y aquí es como se ve normalmente como se ve ahora como se ve en combate lo meto en combate cambia un poco más rojo por eso fue que lo puse así para poderlo diferenciar un poquito más pero que no se le vaya el color de la clase de la clase de... que no se le vaya el color de la clase de... de los warriors por ejemplo por eso yo lo voy a hacer lo mismo ahorita con rogue y etc entonces ya entonces ya vamos a hacer un poquito de... square flats se la cogí conmigo yyyy he 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 oh 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 thank you ¿estas atacando aquí que eres i ve a matar entonces po yo quiero matar porque no me voy a , etc hör que yo me voy con el upon ah Oke i will no me voy i will no me voy a die otra vez ahí va tú no me quieres atacar? ahí tiene para que me siga atacando tú me quieres atacar? ok venga venga señorito vamos uno contra uno aquí tampoco porque casi no me muere casi no me muere eche par de Hegel encima yo también me puedo mirar oh sí además hace bastante daño ok vamos a tratar de un one shot oh no jodas me lo... oh lo bloqueo el muy mal... el muy maldito está bien el bol lo pongo malo como alguien me puede matar no 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 ¡Gracias! ¡Ah! Y yo vamos a hacer esta vez el Terek con él, dama Pero muérete 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 ¡Gracias! No, pero... No estábamos en eso Pero muérete muérete ¡Ah! Miedooso ¡Miedooso! ¡Qué miedooso! ¡Ah! Eso me molesta, mire Quiero buscar otra forma para... Para correr Porque no pueden pelear ¡Ah! Eso me molesta, mire Me encanta hacer uno contra uno Y meter a mano Y ganarle Simplemente a mí me gusta hacer eso ¡Ah! 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 ¡No te voy a dejar que te vaya así tan fácil, no! ¡Ah! 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 Ya viene el chamaco Ok, porque yo estoy a mitad de vida y estoy en la culpa. Él cree que me va a matar. Pero él cree que me va a matar. Que sigas creyendo que... Que damos así. Yyyy 64. 64.000 le dio a él. Ja ja. Ya... Perseguido. Uh, así la mano no puede ganar. Ah, tamás sí. No pueden. Es que eso... Él cree que me va a ganar. Es que no pueden. Oh, pues la hodla ganó. Me sorprende que ganan. Bueno. Hasta aquí el episodio de hoy. Y espero que les haya gustado. Yo realmente me entretuvo un poquito aquí en esto. Y... Nos vemos en el próximo episodio. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!